Una chiquita ella, del pelito liso, muy bonitica, adivinadita, sí, cómo no. Mira, ella fue con un pana que creo que estaba empatado con ella, no, que se llama Eudomar. Coincide la descripción. Eso es correcto. Claro que sí. ¡Vete de donde saliste y que nunca tenías que salir! ¡Vete! ¿Quién soy yo? ¿A quién pertenezco a todas estas? ¿Quién me mandaría a mí andar de antropólogo? La negra está buena, es verdad, pero de ahí a calarse un rally en el barrio, esto es absurdo, chico. Zahim sabrá mucho de campañas electorales. Y yo, ¿de qué sabré yo, ah? ¡Ay, qué broma tan seria, muchachita! Te pareces mucho a mi desgracia. ¿En nombre de quién tendré que hacer esta etiqueta? ¿De Uridis a Briseño? ¿O de la Marina Díaz? No te negaré que es la primera vez en lustros que me siento a salvo de secretarias y teléfonos. Y entonces, quédese quieto y déjese querer, ¿ah? Yo no le pido más. Si no quiere que lo vean conmigo, también me atengo a eso. Pero por lo menos déjeme asegurarme de que hace todo lo que el doctor le mandó, ¿sí? Yo no he dicho eso, Lucha. Yo lo que dije fue refiriéndome a tu pasado. Qué expresión tan cursi, tu pasado. Lucha. En fin, lo que se dijo, se dijo bajo la idea de una campaña electoral. Pero quiero que sepas que te agradezco profundamente lo que estás haciendo por mí. ¿Se puede? Sí, pasa, mija. Felicito. Señora Lucha. Ajá. Señor Zahim, insiste en ver al señor, don Chepe. Zahim, ¿aquí? Sí, Zahim, no lo conoces. Es un sabueso. ¿Lo hago pasar? Claro que sí, hazlo pasar. Si dio conmigo es porque se lo merece. Bueno, pero eso no es un jefe de campaña, solo que es un pegoste. Por aquí, por favor. Gracias. Usted sabrá disculparme, Lucha, pero el equipo estaba realmente alarmado por la desaparición del jefe. Pase, Zahim, pase. Tampoco es que es un misterio el paradero de Chepe. ¿Gusta tomar algo? ¿Dónde la conociste? En el golf. Hombre, y eso es un caso típico. ¿Y tú crees que ella nos saque de aquí? Bueno, esa fue la letra que me dio. Bueno, tú la escuchaste. Hola. Bella la muchacha, ¿eh? Ah, pero bueno, huele a la charanga, Calixto. Mosca. Ah, pues qué, te vas a poner celoso de mí ahora. No, celoso. Lo que pasa es que a ustedes lo que, lo que les falta de pata les sobra de... No te voy a decir lo que me sobra. Qué guarantín. Bueno, pues, no te me arrugues ahorita. Triste estaría yo. Hombre, Calixto vale. Lo que pasa es que, yo no sé, aquí, pues, yo, yo, yo lo que creo es que soy demasiado jeo pa' mí, pa' nada. Pero que, pues, hombre es hombre, chico. Y mujer es mujer. Sí, pero pobre es pobre y rico es rico. Bueno, ¿qué? Mírame a mí. Preso mucho y pobre. Y no sé, Débora, esa niña no va a salir del cuarto en todo el día. Igualito como cuando estaba chiquitica, que se encerraba a llorar sola en el cuarto. Orgullosa como la madre. Me adivinaste el pensamiento. Mira, se me eriza la piel de pensar que Eva Marina repita la historia trágica de su madre. Ay, chica, la verdad que la cuestión con el doctor Infante tenía que parar en lágrimas. Eso es verdad, mi hijita. ¿Qué podía pasar? Un hombre casado, una señora inválida y ahora para colmo asesinada. Claro, ¿cómo no va a llorar Eva Marina? Y nosotros aquí, mi amor, impotentes, sin poder hacer nada, presuponiendo mil cosas. Porque esa niña no suelta prenda. Ay, pero es su primer mal de amor, mi hija. Hay que darle tiempo. Nosotras la criamos para que sea fuerte. Ay, ay, Débora. A veces que pienso si lo hicimos bien. Porque la verdad, ¿qué sabíamos de crianza dos mujeres solitarias? Hicimos lo que pudimos. ¿Usted cree que por eso yo no voy a pretender a esa mujer? ¿A qué? ¿A Clementina? No, hombre. Ana Julia. Mujer para gustarme esa. En cambio yo, Calixto, mire, yo no sé ni dónde estoy, ni cómo voy, ni qué quiero. No sé nada. Pero bueno, negro, ¿qué es eso? Con ese pedazo de catirota ahí y tú, lo que está de chiflado. Oye, Calixto. Oye, ¿no será de pronto esa jeba, la de la letra que usted me dio el otro día? Te dará fortuna más no felicidad. Eso es, Calixto. Pero bueno, ¿y acaso... ¿Acaso la fortuna no es la felicidad? Bueno, no siempre es así. ¿Y entonces a quién busco, Calixto? A Eloina Rangel. A lo mejor ahí encuentras la felicidad. Uno nunca sabe. Bueno, Eva Marina o Eurídice. Más temprano que tarde te vas a tener que quitar el zapato. Sí, señor. ¿Qué? Eso debe ser el condominio. La facturita esa mensual, seguro. 14.000 bolívares, sueldo de vigilante. Y todavía no he visto a uno. Despierto después de las 10 de la noche. Buenas noches, Calixto. Adelante, comisionado. Gracias, perdona que te hallaré. Pero como en esto no se tiene horario... Miren, no le digo que se ponga cómodo porque... Bueno, lo veo muy cómodo con su impedimenta, ¿no? Sí. Con eso le llaman impedimenta. Es verdad. Será porque impide. Bueno, el grano. Natalio, ¿qué me quieres pedir? Mire, yo le voy a pedir que soltemos al Cali y al Toconcito. Ajá. ¿Y por qué no me cuentas tú primero qué te contó la maestrica? Eh, nada más de lo que sabemos. Equipo tándem, estilo Medellín. Ah, igual que cuando se murió tu muchacho. Mira, y no hubo amenazas. No, no, no. El doctor Infante me lo habría dicho. ¿Qué tomabas? Café. Café. Ya veo que tiene vodka. Sí. Dame una, pues. ¿Quiere vodka? Con cerveza. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Vodka con cerveza? Claro, un buchito seco de vodka y lo pasa con cerveza. Después te cuento cuál es su... su ventaja y su desventaja para algunos. Bueno, aquí tiene el vodka. Ya le traigo la cerveza. Cuando usted lo diga, jefe. Uy, esto sí huele rico. Gracias, doctor. Por haberme ayudado. Estaba tirado en el suelo y yo no sabía qué hacer. Bueno, güey, está bien, no se preocupen. Déjelo ahora reposar. Mire, y era muy importante lo que usted quería hablar con él. No, 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 realmente no, no. No se preocupe. Lo que a mí me mortifica mucho es verlo así, ¿no? Sobre todo porque él ya había superado eso. Ay, que no vaya a recaer porque han sido días muy duros viéndolo sumergirse en esa locura día tras día. Ay, no sé, imagínese, después de todo este tiempo no puede ser. Bueno, sí, con todo lo que le ha ocurrido. Sí, por lo que sea, pero yo sé que él ha pasado por momentos muy difíciles, terribles, pero todos los hemos pasado aquí en esta casa con la tragedia de la señora Magdalena. Eh, sí, esa era, esa era otra de las razones por las cuales yo, yo quería hablar con Álvaro, pues, porque no pude asistir al sepelio y, por más que sea, Álvaro es mi mejor amigo y... Bueno, tampoco él pudo asistir. Imagínese, cayó en un estado de ánimo de esos que lo sobrepasó. Imagínese que hasta peleó con Eva Marina. Y eso me preocupa, porque es una muchacha buena. Le ha puesto cariño a esta casa. Y a él le hace bien. Opa. Bueno, pero siéntate. Es hora de que hablemos de ti y de tus cosas, Natalio. Literalmente estás, eh... suspendido con sueldos de que te mataron a tu muchacho. Te amonestaron porque te volviste loquito. Te pusiste a descargar por ahí una serie de empresarios intachables. Sí, hasta la psiquiatra del cuerpo me chequeó las bovías. Te dije que te necesitaba. Sí, por lo del hombre de la etiqueta. No, no, mijo. Esto es más grande que lo del hombre de la etiqueta. Mucho más grande, Natalio. Además, yo tengo la certeza de que soy un funcionario sollao. Y un día esto comete un errorcito. Y lo agarra a Tom Boyacao. Esto es muy grande, Natalio. Bien grande. Y necesito a alguien curtido, con malicia e insobornable. Tómale. Tómale. ¿Oiga, comisionado? No. Mauro Zarría Vélez. El propio. Señor. Mauro Zarría Vélez. Alias El Piura. De tal forma que vamos contra el cartel del Caribe. El presidente lo quiere aquí, tras las rejas. Juzgado aquí. Entonces, ¿te rajas o te arrugas? Por estas calles hay tantos pillos y malhechores. Y en esos... Es pa' cuidarte, yo solo tengo esta vida mía. ¿Y la violencia? Ay, durmiendo. Es que, ¿sabes? Se puso a hacer sus ejercicios para las piernas y eso. Ay, como que se cansó mucho, me cayó rendida. Ay, se está superando a la chamita, ¿no? Ay, gracias a Dios, chica. Bueno, poco a poco, tú sabes cómo es. Pero cuéntame, que no me has dicho, ¿quién es el invitado que está en tu casa? Un amigo de mi mamá. Uno de esos médicos que trabaja con ella en la misma clínica. Ah. Sí, vale, este... Bueno, por eso es que ella está así y lo quiere impresionar. Y gracias por lo del horno y el pastel, ¿oíste? Lo que pasa es que él se ha portado muy bien con ella y, bueno, eso se agradece, tú sabes. Claro, claro. Bueno, vamos a ver cómo está esto. Ay, está bien. ¿Cómo te quema? Ay, Rosaura, yo creo que vas a tener que esperar más, oíste, porque eso está crudo. Ay, Margarita, más, chica. Si eso tiene un tiempazo ahí metido en el horno, ¿será que te equivocaste de temperatura, ¿no crees? Claro que no, vale. Mira, siéntate. Siéntate, te voy a dar tu refresco para que te esperes diez minuticos. Diez minuticos. Gracias por el refresquito. Será, esperaré, mi hijita, porque si llego con ese pastel crudo a la casa, mi mamá me lo pega por la cabeza. Y segurito que el doctor viene por ahí y vale, eso es lo peor. Ay, pero bueno, Rosaura, le dan una cerveza mientras tanto para que espere. Déjame terminar lavar esto, oíste. A ti no te importa que yo lave mientras esperamos el pastel. No, chica, lava tranquila, estás en tu casa. Rosaura, que yo estaba pensando, oye, ¿cómo ese tipo se atrevió para subir para este barrio que es tan peligroso, ah? Oye, bueno, ese hombre debe ser un pipazo. ¿Cómo no? Mire, es un tipo buena nota y todo. Imagínate que consiguió que ascenderan a mi mamá. No me digas. Sí, mi amor. Imagínate tú que le subieron el sueldo y todo. Ay, qué bueno. Tú debes conocer a ese doctor. Mira, es el mismo que corrió con todos los gastos de Yuleici, ¿te acuerdas? De una clínica. ¿De Yuleici? ¿Qué gastos, Rosaura? ¿De qué me estás hablando tú? Chale, chica. Estoy hablando del doctor, del doctor Valerio. ¿Qué? ¿Del doctor Valerio? Mira, Rosaura, aquí no me vuelvas a nombrar a ese tipo, ¿viste? Ese mujer que no... Mira, él es un degenerado, chica. Ese tipo, ese tipo es una rata de alcantarilla, ¿vale? No te entiendo. Mira, si mi mamá se la pasa diciendo que él es un santo varón y todo. ¿Santo varón? Ja, no te digo yo. Mira, yo no sé qué movía andará tu madre con ese tipo, pero aquí no me lo nombras más, Rosaura. Y en lo que esté ese pastel, lo agarras y te lo llevas de una buena vez, porque si no, lo voto. Margarita, tranquilízate, ¿vale? Tampoco es para tanto. Mira, a lo mejor nos estamos confundiendo. Estamos hablando de un doctor y es otro, chica. ¿Qué va a ser otro, Rosaura? No hay dos doctores Valerio, es una misma clínica, ¿vale? Ay, es que esto, esto es increíble, Dios mío. Esto no se puede creer. Tu mamá agasajando a ese muérgano. Ah, ay, Dios santo bendito. Mira, Rosaura, tu mamá no tiene la mínima idea la clase de muérgano que se buscó. Mira, mi igualidad. A mí, Héctor, me gusta nada, chica. Yo no termino de ver claras las cosas aquí. Es el comienzo, Ramsés. Todavía queda mucho trecho por recorrer. Demasiado, diría yo. Yo lo que tendría que haber hecho desde un principio es lo que siempre pensé. Desaparecerme de aquí. Me monto en una violeta y no me vuelven a ver ni el polvito. Sí, pero eso no es ninguna solución. Esa es mi solución. Además, toda esta habladera, toda esta acusadera, ya me tiene podrido, ¿vale? Y además, la española esa, haciendo más ruido del que debe, bueno, ¿pero qué es eso? Venezolana, Ramsés. ¿Qué cosa? Que la Ángeles Izquierda es venezolana, lo que pasa es que vivió muchos años allá en España. Bueno, lo que sea, yo lo único que sé es que estoy pagando para que me saquen de esto y cada día me siento más, más y más metido. Ramsés, todo tiene su tiempo, su orden lógico. No podemos adelantarnos a los hechos. Y si te vas es lo peor, ahí sé de verdad que nos hundimos. Ahí no podemos sustentar ninguna defensa. Bueno, pero déjame que te diga una cosa. Yo no le voy a aguantar más tonitos a la tipa esa. La próxima vez te puedo asegurar que le voy a cantar unas cuantas cosas bien claras. Tú no vas a hacer nada, tú no vas a hacer nada. Tú vas a quedar tranquilo. Por aquí no se trata de ver quién grita más, sino de ver quién es más astuto y quién juega mejor. ¿Ah, sí? Déjame que te diga una cosa. Yo todavía no he terminado de ver una de esas famosas jugadas tuyas. Lo que pasó en la audiencia fue un error, Ramsés. La ángeles izquierdo es más hábil de lo que yo me imaginaba. Me ha hecho declarar lo que pasó, en vez de lo que construimos en el expediente. Está bien, no me dejó otra opción. Punto para ella. Sí, claro. Y entre punto y punto yo me hundo. Y además tengo que pagar, chica. Yo nunca les he fallado. Así que no tienes por qué echarme en cara lo que me pagas. Tú siempre has comprado más de lo que hay en el mercado, Ramsés. No tienes por qué preocuparte. Además, recuerda que Ángel Romero, el juez, es nuestro. Y es nuestro mejor aval. No, yo no vengo por consuelo ni por conmiseración. Yo solamente quiero que me respondan una cosa. Ay, mija, ¿quiere que te preparo un tilito? Yo estoy mal, tía. Estoy mal por muchas cosas que me han estado pasando, pero... Lo que me tiene más mal soy yo misma. Tranquila, mi amor, tranquila. Todo se va a resolver. Lo que tiene que resolverse soy yo misma, tía. ¿No me entiendes? Yo hoy tengo necesidad de aclararme. Quiero que me hablen claro. Quiero que me digan la verdad. Ay, mija, nos estás asustando. ¿Qué te pasa? Que quiero saber quién soy. Quiero saberlo. Necesito saber quién soy desde antes de nacer. Quiero... Quiero saber de dónde vengo. Ser más que un hombre. Pues quiero ser una historia. Y ustedes son las únicas que me lo pueden contar. Pero, Eva Marina... Por Dios, tía. ¿No me estás oyendo? Yo necesito que ustedes me digan quién soy yo. ¿Qué fue exactamente lo que pasó, Chepe? ¿Tu hija Mónica no estaba, lo que se dice, amigable cuando fue a indagar sobre ti? Soy cardiópata, Zahim. Y tú lo sabes. Esta vez nada serio, pero... Bastante alarmante. Venga, Zahim. Gracias, Luisa. ¿Y para Chepe, Orellana, nada? No, Chepe. No me prueba nada hasta que el médico lo diga. ¿Y entonces, Zahim? Segurito que fue a donde la familia de Marco Aurelio y le dijeron que andaba con esa perdida de Lucha Briseño, ¿verdad? Por favor, Lucha, ¿qué cosas dices? No, no, no se me hagan loco ahora. Mire que yo sé perfectamente bien que sus asesores no recomiendan que a mí se me vea con Chepe. Disque, porque soy una tártara de lo último. Lucha no pudo dejar de enterarse de la recomendación de nuestro equipo. Quiero que comprenda que mi intención no era disminuirla. Yo solo estaba transmitiendo un criterio del equipo técnico según el cual... Según el cual, a Chepe le conviene más hacer campaña acompañado de esa cafetera desconchada que con una verdadera mujer colgada de brazos. No exactamente, Lucha. Lo que se recusa es su profesión. Un flanco débil para cualquier político. Y tú me perdonas, Chepe, que yo haga aquí alusión a algo en lo cual tú estuviste de acuerdo. Sí, estuve. Ciertamente estuve de acuerdo. Pero he cambiado de opinión. No importa lo que digan tus asesores, Zahín. No voy a desprenderme de lucha. Si los votantes han de aceptarme, tendrán que hacerlo tal como soy. Tal como soy durante esta temporada. Y parte de lo que soy es lucha. No quiero que ustedes me echen el cuento por la mitad. Yo creo que yo tengo derecho a que ustedes me hablen sobre mi vida, pues. Y no piensen que reniego de ustedes, porque no es verdad. Bueno, ustedes saben que yo las amo y las quiero. Eso no tengo que decírselos a cada rato. Lo que pasa es que yo estoy pasando por algo muy grave. Y yo quiero saber sobre mí, pues. Yo hoy tengo esa necesidad, quiero aclararme. Y siempre hemos hablado de eso muy por encima, de mi vida. Y hoy quiero que eso cambie. Yo hoy quiero que ustedes me hablen sobre mí. Te entendemos, mi amor, te entendemos. Pero, ¿qué te puede agregar saber un cuento viejo? Bueno, no sé. Me puede ayudar a aclararme, pues. Mira, Álvaro me votó de su casa. Me votó, me humilló. A mí y a mi gente. Bueno, ¿y de dónde soy yo? ¿De dónde soy? Soy una tipa que da clases en un barrio que no tiene ni casa fía. Porque, bueno, mitad vivo aquí, mitad vivo en el barrio. No sé ni dónde vivo. No sé ni de dónde vengo. Yo te voy a echar el cuento. Mira, mi doctor, en cambio, con la pintura del siglo XIX, ¿verdad? Comienza un nuevo impulso, ¿verdad? En lo que a la plástica universal se refiere. Usted me entiende, ¿no? ¿Cómo me saca la piedra un marginal echándosela de culto? Ya llegamos, ese se llama el barrio este. No, 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 mi doctor, esto es el cujín. Esto es el cujín. ¿Usted me está prestando atención? Me la estoy calando que no es lo mismo. Claro que sí, mijo, claro que sí. Y déjeme decirle que celebro muchísimo su cultura, ¿sabe? Y siga así porque usted va a llegar lejos. Yo que se lo digo, usted va a llegar muy lejos. Ah, su palabra vaya adelante, mi doctor. Mire, una cosa que le iba a decir. ¿Qué le parece el barrio, ah? No, si es lindo, es bello, gafo. ¿Cómo me va a parecer? Una cloaca. Chico, déjame decirte que el clima es bien agradable, ¿sabe? ¿Y qué decirte de la gente? La gente es una maravilla. Gente humilde, eso sí, pero se ve que la gente es honesta. Bueno, gente sana, pues. En líneas generales, el barrio me gusta mucho. Me gusta muchísimo, sí. Cuidado, doctor, yo en la piel. Pero conmigo no, vale, conmigo no. No, tranquilo. Pero no, chico, no. Doctor, para allá no, doctor. Pero tú no ves lo que está pasando, chico. Pero vamos a entregarle todo, ¿vale? Nos van a matar. Esto es normal, doctor, esto es normal. ¿Qué normal va a ser, chico? ¿Esto es un lugar normal o qué? Esto es normal, mi doctor. ¿No ves que la gente de los trailers viene a vender basupo aquí al cubí? Eso pasa. Quédese aquí tranquilo, pues si no se los quiebran, doctor. ¿Pero qué? ¿Me van a estar quedando nada, chico? Yo no tengo nada que ver con el barrio. Tranquilo, doctor, no quites. Quiero que busque a lleno. Espérate aquí. A ver. Tranquilo. Doctor, doctor. Doctor, doctor. Nosotros conocimos a tu mamá antes de que tú nacieras. Para ese entonces vivíamos en San Esteban. Éramos costureras. Y a tu mamá le cosimos la ropa de tu embarazo. ¿Y mi mamá era de allá, de San Esteban? No, no, no. Ella no era de allí. Ella estaba escondida ahí, mi amor. Porque imagínate, eran otros tiempos. Y lucir una barriga así, sin haberse casado todavía, era una vergüenza. O sea que mi mamá se avergonzaba de mí desde... desde que yo estaba en la barriga. Qué chévere. Ay, no, mija. No pienses eso. Ella era de Puerto Cabello. Qué vaca gorda. Yo como que mejor me voy de este callejón. Me pongo mis patines y marco la niña, compadre. Lo que hay que hacer para comerse ese caramelo, ¿vale? Lo que es la negra que se coma su patuca. Y a ver, mañana, ¿qué le digo? ¡Epa, doctor! ¿Qué pasa? ¿Dónde va usted? ¿Cómo está, mija? No, usted sabe, el muchachito este, el... el pintor... Jacobo, ¿qué pasó con todo? Jacobo, pobrecito, mija, mire. Usted sabe que se formó una balacera allá arriba, ¿no? Entonces el pobre muchacho, mire, para mí que se asustó, de verdad. Se asustó y... Mire, yo creo que... ¡Doctor! ¿Qué pasa? ¿Dónde va usted? ¿Cómo está, mija? No, usted sabe, el muchachito este, el... el pintor... Jacobo, ¿qué pasó con todo? Ajá, Jacobo, pobrecito, mija, mire. Usted sabe que se formó una balacera allá arriba, ¿no? Entonces el pobre muchacho, mire, para mí que se asustó, de verdad. Se asustó y... Mire, yo creo que se perdió, porque yo no lo consigo. No se preocupe, doctor. Mire, lo de la balacera siempre pasa en el barrio. Y de que se pierdan, lo dudo, porque Jacobo se conoce esto como medio liso. Mire, aquí le llevo su cena. Vengan, acompáñenme, venga. Te vas a aparecer ahorita, muchachita gafa. Ahorita que ya estaba llegando a Venezuela. La comida, ¿no? Qué rico. Bendito sea Dios. Otra vez para este infierno. ¿Qué le pasa, doctor? Ah, no, nada, mija. Usted no se preocupe, ¿no? Quédese tranquilita y mire, no le tenga miedo a los malandros que usted anda conmigo. Vamos, pues. Tranquilita, ¿oyó? Por eso cuídate de las esquinas. De pa' cuidarte yo solo tengo esta vida. ¿Y qué más? Era hija de unos viejos. Y esos viejos querían casarla con otro viejo que también era de Puerto Cabello. Un tal Rodrigo López, que tenía una agencia en la aduana o algo así. ¿Y entonces? Bueno, ¿qué te podemos decir? Que era una muchacha muy triste. Ella lloraba muchísimo, mi amor. Su historia nos las contó a pedacitos porque ella casi no hablaba. Le tenía miedo a las palabras. Pero te quería. Claro que te quería. Si la hubieras visto como se sobaba su barriga, mi amor. Pero no me debe haber querido mucho puesto que no pasó casi tiempo conmigo, ¿no? Ella, Eudirice Piazano, defraudó a su padre. Porque resulta de que ella no quería casarse con ese viejo. Y entonces se enamoró de otro hombre. De otro hombre. ¿Y ese hombre era mi papá? ¿Ah? Ay, me parece de él. Dios mío. ¿Cómo lloraba cuando se le entregó a él? Claro, ella estaba criada la romana vieja. Bueno, siganme contando, pues. Bueno, entonces ella quedó embarazada. Y su papá, que estaba tan bravo, agarró un látigo y le cayó al latigazo por ese parque. ¿Qué es eso? Parece una historia medieval. ¿Y qué pasó con el hombre entonces? ¿Desapareció o es que para colmo abandonó a mi mamá? Permítame, ¿sí? Eh, mami. ¡Sorpresa! Hombre, mijita, qué sorpresa ni que nada. Termina de poner pie a su pastel ahí en la mesa que no me he terminado de regalar los chicharrones, anda. ¿Mamá? ¿Ven, mamá? Ay, Dios mío, pero qué fastidio con esta muchacha. Ay, ¿cómo estás, doctor? Conchale, atiéndelo, Rosaurita. Mire, ¿y Sánchez no vino con usted? Sánchez. Sí, ya vengo. Sí, sí, él se llama así, Jacobo Sánchez. Ah, el Víctor. ¿Y dónde fue que lo dejó usted, doctor? ¿Dónde se habrá metido? ¿Será que le pasó algo? ¿O habrá bajado un G? Qué buena broma, chico. ¿Y cómo llego yo allá sin el famoso doctor? La víbora de mi suegra me mata si me presento yo solo. ¿Entonces qué pasó? Según tu mamá, tu padre no la abandonó. Le dijo que iba a hacer un viaje corto, que después regresaría y se iban los dos. Pero no regresó. Ay, qué linda estás en esta foto, mi amor, bella estás. ¿Y entonces regresó? Sí, sí, el hombre regresó, pero ya era tarde. ¿Tarde para qué? Para encontrarse con tu mamá. Su padre, o sea, tu abuelo, se la llevó esa noche, más nunca supimos de ella. ¿Y cómo llegué yo aquí? ¿Ah? O es que me estaban rifando en, no sé, en la plaza del pueblo y ustedes salieron beneficiadas. ¿Por qué tienes que decir que te estaban rifando? Quiere que le diga una cosa, mi niña, que su propia madre nos la entregó, ¿sabe? Ella sabía lo que le iba a venir. Su papá era muy tremendo. Ya le tenía terror, mi vida, a su papá. Claro, para salvarle a usted, antes de que el viejo llegara, ya usted estaba con nosotras. Voy a tomar un vasito de agua. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! O sea que yo soy una cuerda floja. Una cuerda floja. Una casualidad, pues. Ay, mi amor, no pienses eso. Tu mamá te quería mucho y tu papá también. Mira, se volvió como loco cuando llegó y no te encontró ni a ti ni a tu mamá. ¿Y cómo se llamaba mi papá? Ah, no, mi amor, eso sí, ¿verdad que no lo sabemos? Tu mamá nunca lo quiso nombrar. No te hemos dicho que le tenía terror a su papá. Pero entonces, ¿cómo hablaban ustedes con él? Ni siquiera le sabían el nombre. Lo único que sabíamos era que era hijo natural del viejo que se iba a casar con tu mamá. Bueno. Soy hija de Eurídice Piazano y padre desconocido. Sigo igual. Descalificada. Sin ubicación fija. La calle, Calixto, mire, la calle. Yo me sentía como un animal metido entre esas rejas. Esto está raro, don mamá. ¿Qué cosa, Calixto? Que no hay razón aparente para que nos dejen libres. No diga eso. ¿Cómo no hay una razón, Calixto? Claro que la hay. Nosotros no teníamos que estar presos. Nos metieron allí porque le dio la gana. No lo es nada. No es eso, no es eso, no. Mira, nosotros estamos involucrados en un lecho de sangre. Por la medida de chiquita, nos tocan ocho días de detención preventiva. Oh, hombre, Calixto, mire, no se ponga con eso. Mire, la ley no está con esas bajas pasiones que si nos toca, no nos toca. Aquí nadie le para a la ley. Esa es la verdad. Nos metieron presos porque les dio la gana. Y por esa misma razón nos ponen en la vía. Esa sí es la que es. Mire, vamos a detener. No, aquí un momentico, Calixto. A ver si pasó un taxi, un pirata. Pero bueno, aquí no pasa nada. Mira, chico, a mí no me convence esto. Hay algo raro detrás de esta libertad repentina. No, hombre, Calixto, mire, no, no pasa nada. Lo que hay que celebrar es que estamos en la vía. No, hombre, no tengo ánimo. No, tranquilo, mire, lo voy a llevar a un sitio que le va a despertar las bajas pasiones. No, chico, ahora no. Mira, en serio, en serio. Mira, yo siento que hay algo raro. No hay nada raro, Calixto, tranquilo. Lo único raro es lo que usted está pensando. Mira, hay un taxi. ¡Taxi! ¡Taxi! Vaya, manita, una carrerita ahí, brother. Bueno, para donde sea, eso no te hablas más por el equipaje. ¿Qué pasa, Ale? ¿Cómo que equipaje? ¿Qué falta de respeto es esa, mijo? No, yo lo digo por la silla de ruedas. Yo no te falto de respeto. Entonces, poné la cosa. Bueno, ok, eso es yendo, viniendo, yendo. Vaya. Esto es lo que se podría llamar un aprovechamiento racional del espacio. Sí, sí. Y no solo eso, Lorena. En esta casa se respira el calor de familia. Sí, sí. Bueno, no crees. Es que la noche hace frito. Todo parecido. Sí. Sí. Ay, pero qué maravilla, Eloína. Pero si usted tiene una lavadora de rodillos. Igualita a la que tiene mi mamá, ¿sabe? Rosaurita, tú sabes, la mamá del doctor Riven Katia, ¿sí? Bueno, pero ¿y por qué no se sienta, doctor? Bueno, ¿sí? ¿Sí? ¿Puedes ir? ¿Sí? Gracias. ¡No! No. ¿Me siento, no me siento? Bueno, pero en esta no. Mamá, es que ese... Ese mueble está chocón. Siéntese ya. Bueno, Rosaurita, ¿cansó? ¿Podrías decirme? ¿Qué es lo que es el doctor? Imagínate. Gracias, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Bueno. ¿Qué es lo que es el palito? Ah, sí. El palito, doctor, ¿usted quiere tomarse algo? Bueno, no sería animado de ver. Sí. Sí, me gustaría. Bueno, ¿y qué quiere tomar? Bueno, ¿qué tiene usted? Bueno, whisky. Whisky sí, está bien, sí. Sí, podría ser un whisky sí. Bueno, Rosauro, mi amor, prepárate. Sí, mamá. Permiso, permiso. Sí, sí, bien, puede ser un whisky. ¡Muyelo! Ah, no, 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 no se preocupe, Rosina, mire, casualmente yo le iba a decir que me lo trajeras y se quito, porque usted sabe que tengo como cierto manteca de gripe. Ah, claro. ¿Qué pasa con tú? Claro. ¿Salud? Sí. Es que es muy triste, una muerte, sabe, todo doloroso. Y más cuando es que se cuida. Diana, ¿cómo está? La dama fina. Está bien, oíste. Bien, yo creo que salgo a Lini. Esa va para el próximo juego. Seguro. A mí esa mujer me toca mucho. Sí, es verdad que ella es tan delicada, pero es que sinceramente, pasa cada cosa. Bueno, o sea, y así es la vida, tú sabes cómo es, ¿no? Todo el tiempo la vida es embajadita. A mí me intriga, realmente, te digo con toda la estidad, me intriga todo lo que sea que esté alrededor de ella. ¿Te gusta? Sí, bueno, déjame decirte algo. Aquí en Calixto soñó con la dama fina, bueno, sin haberla conocido. ¿Cómo es la cosa? Ah, usted no, oye, señor, mire, soñó con ella, hasta Babilunta. Dale la letra tú, Calixto. ¿Eso es verdad? Dale la letra ahí, dale la letra. Hoy te digo, eso pasó, eso pasó, pasó así. Pasó por algo, ¿entiendes? Porque en el mundo las cosas que pasan, no pasan así gratuitamente, porque en el universo hay un equilibrio de cosas, ¿entiendes? Entonces eso nos afecta a nosotros, no sé qué es lo malo. ¿Por qué es eso, Calixto? Pero bueno, vamos a seguir con esas letras. Mire, Calixto, todo está bien, la dama fina se está recuperando y aquí a este par de damas esperan que nosotros la hagamos universal. Mira, yo lo siento, yo lo siento, pero es que es así. Es muy difícil sacarse a una mujer de aquí entre ceja y ceja, ¿entiendes? Bueno, yo soy de la romana vieja, un consomé bien concentrado y eso es lo mejor para este. No creas, y el doctor también. En cuanto termine de inyectarlo, bajo a prepararle su consomé. Ahora, fíjese una cosa, señora Arcadia, hay una bebida con mucho sodio ahora, esto es buenísimo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, se los derrumbó el doctor, ¿no? Era de esperarse, Arcadia. ¿Está inconsciente? El mismo cuadro de siempre. Me disponía en este momento de aplicarle una inyección. No, ya me ocupo. ¿Y los niños ya se acostaron? Están durmiendo, sí. ¿Costó mucho acostarlos? Bueno, imagínese. Bueno, yo voy a subir, y usted monta el consomé, ¿sabe? Sí. Y cuando esté listo, me sube una tacita. ¿Cómo no, señorito Gil? Buenas noches, permiso. Buenas noches. Una tacita de consomé es muy aplicada a la joven. Se ve que es muy cumplidora. Y disponedora también. Bueno, yo la verdad es que un poco tarde para mí debo irme. Si no es molestia, yo mañana llamo a ver cómo sigue el doctor. ¿Cómo no? Ok. Hasta luego, señora. Ah, pero bueno, Calixto. Hasta la fichera se fastidia de tener un tipo en la mesa que lo único que le hable es de otra mujer. No me importe, chicos. Mira, amigo, yo no sé lo que tú pensabas. No me puedo sacar a la Ana Julia del pecho. Ah, pero vas a ir con ese tacito. Vas a ir con ese cuento, Calixto. Pero qué cuento, Calixto. Pero no entiendo. Tranquilo, Calixto. Yo no sé qué entiendo. Más yo sí te comprendo, chico. Tú tienes razón. ¿Razón en qué? En eso de no poder sacar a una mujer del pecho. No, en serio. No me dirías así. Te estoy hablando en serio. No, no, de verdad. Yo no he hecho nada. ¿En serio, Calixto? Te estoy diciendo una gran verdad. Además, yo sé lo que tengo que hacer. ¿Qué vas a hacer? Yo voy a buscar a la negra. Claro, Calixto. Esa sí llegó alto. Además, escucha esta letra. Esa negra está bateando 300 en las grandes ligas de mi corazón. ¿Qué tal? Yo voy a buscar a Eloína. Por eso cuida. Yo supiera cuánto me duele verte así, Álvaro. Tan disminuido. Tan aporreado por la vida. Una vida que tú mismo te buscaste, chico. No. No. Entonces. Meứa. Me스. No. No. Lo que sí. Cuando estás así es cuando más te quiero Es que me gusta mucho estar contigo Y protegerte y cuidarte ¿Será que tú nunca vas a entender que me tienes, verdad? ¿Qué puedes disponer de mí y qué? ¿Será que tú nunca lo vas a entender? Compréndanme los dos Yo estoy tan interesado en que nos vaya electoralmente bien como el que más No juzgo a nadie Cosa que se le agradece Sí, pero hay un sinfín de ocasiones protocolares En las cuales, insisto Chepe debe mostrarse acompañado de su esposa Acá vemos, Zahín Es un asunto de elemental delicadeza Que debemos ventilar en ausencia de lucha Ay, no se encoja tanto, Zahín Estas cosas pasan Las mujeres que cuentan no son siempre las esposas Fechas, Zahín Fechas, Zahín Un calendario Siento que mientras más pronto esté en movimiento Mejor me sentiré de mis achaques Bien Hay leyes que no se pueden violar La campaña electoral comienza hacia fines de año Pero no hay nada que nos impida Irte posicionando en el top of mind de la opinión votante Top of mind Esas palabrejas que le encantan a ustedes los expertos No tienen la menor idea de lo que verdaderamente siente y necesita la gente Y usted sí lo sabe Pues fíjese que mi trabajo me ha expuesto a toda clase de gente Y le puedo asegurar que mis muchachas saben más de criterios electorales Que un ejército de encuestadores No vas a caer en las provocaciones de lucha, Zahín, por favor No, si no caigo en provocaciones Pero sería bueno que luchas a incorporar al equipo Quizás si no dudaría tanto de nuestra eficacia Le tomo la palabra, Zahín Pues tómasela, mi amor Bien Mañana es la primera de una serie de reuniones de evaluación de imagen Está usted inmisericordemente invitada Si no puede hablar bien de un semejante Aprenda a experimentar la gran emoción que causa El no decir nada en el permiso de él Fantista Por estas calles la compasión ya no aparece Y la piedra de hace rato que se fue de viaje Cuando se iba Se daba cuenta que estaba sola y sin compañía Y cada vez que asomaba el rostro Se le reía Por eso cuídate de las esquinas No te distraigas cuando caminas Que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía Por eso cuídate de las esquinas No te distraigas cuando caminas Que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía No te distraigas cuando caminas No te distraigas cuando caminas No toque tanta idea Por eso cuídate de las esquinas